Pesca y se apresca, suelta, respira, pasa nada, pasa nada. Me siento horrible. Te entiendo. Diana, mañana nos toca, ¿sí? Pero... Pero antes de tomar la decisión, ¿te viste pensar? O sea, si no hubieras hecho, ¿te sentirías peor que ahorita? Sí. Porque tuviste que tomar la decisión que te diera más paz. Sí, sí. Esa es la decisión correcta, la que te diera más paz. Por eso, la que me diera más paz. Era esta, la otra no te daba más. Es que no tenía otra, Marta, no tenía otra. Cuidar al equipo azul y votar a toda la profesión. Marta, igualito iba a ser nominado. Igualito él iba a estar nominado. O sea, aquí no hay excusa, yo prefiero seguir mi instinto y mi corazón que me tiene hace días diciendo, no confío en... ¿Verdad? Tengo días diciéndolo, Colombia lo sabe. Tengo que no me haber dicho ni nada. Colombia lo sabe, yo tengo días diciéndolo en mi confesionario. Pero a mí no me ha dicho nada. Beto no me está dando confianza. Esto no es nuevo. Colombia ya lo sabe de afuera. Yo, todos los días me han preguntado tal cosa. Y yo, Beto, no me produce confianza. Tal, tal. Está pasando esto, 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 está pasando esto. Es lo que estoy sintiendo y aquí tenía que soltarlo porque si no voy a seguir pasando el tiempo que sea necesario que quede aquí en la casa. Pero yo saldré con mi mente, con mi corazón de que hice lo correcto, lo que sentía en mi corazón. Porque no me iba a parar ahí a llamar a una persona que no siento ninguna necesidad y ni me ha hecho ni he sentido ninguna nada y nominarla en su cara donde no siento nada. Perdóname, pero es más doloroso para mí después hacer eso. Cambio ahorita, yo sé que ahorita me siento un poco mal. Pero no deberías, mi amor. Por la sorpresa. Solamente me pongo la sorpresa. Por la sorpresa porque sé que de alguna manera esto, y lo asumo con toda la responsabilidad, puede que cree algo de desconfianza en ustedes, me lo acabaste de decir. Te dije, no, que no me pongas de sorpresa. Ok. O sí. O sí, por si no. Sí, exactamente, o sí, sí. Igual tú conmigo y lo respetaré y lo aceptaré, pero no había otra persona dentro de la casa que me estuviera creando algo que no me dejaba avanzar con él. Ni avanzar como grupo. No hemos avanzado como grupo porque algo está pasando dentro del mismo cuarto. Y si no nos damos cuenta realmente de la verdad de lo que está pasando en el cuarto, no vamos a avanzar nunca. Bueno, estemos muy atentos a esta semana. Ay, no, estoy en realidad y no lo puedo. ¿Yo? Mi amor, no te escucho nada. Que me encantaría que me cayera tanto. No, yo me mantengo en la firma. Gracias a Dios. No, es un juego también. O sea, qué chingos es el grupo afuera, por ejemplo. Creo que los... Nos caeríamos una chinga todos. Ay, pero... Pero la presión de... Sí. La vuelta. Y eso es. Eso es. ¿Qué te hace más la vuelta? Sabemos que es un juego. Sí, sí, sí. Es un juego. Yo pienso que en algún momento todos van a tener que pasar por ahí, por la placa. Sí, todos, 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 todos. ¿Y todos? Todos de alguna manera. Ajá. Todos de alguna manera. Entonces... Nos estamos pegando de cualquier cosa para nominarnos porque no hay cosas que uno diga... Yo creo que esto es día a día. O sea, honestamente, esto parece que... Semana por semana. Es imposible descifrar a un ser humano completamente. Exacto. Pero hay que entender que es... Que estamos en la casa de los famosos. Y aquí está verdad por un juego, por un gol, por un gol, por un gol, por un gol, etc. Sí, es verdad. Porque de qué manera. Es verdad. Es verdad. De qué manera si no... Si no hay más, si no hay más tiempo, si no hay más cosas. A veces estamos en paz de amor. A veces es... Es agobiante. Nos estamos arrastrando en las estructuras. Todos nos ha dado y visto. Créeme que a todos. Sí, sí. A nuestra manera a todos. A todos. Entonces, o sea... A todos. Y tenemos nuestros buenos días. Pues mira, lo que tú decías de ayúdame a no ser mala. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Sí, exacto. Pero es eso. Pero es verdad. O sea, llega un punto en el que uno se... Claro, uno de golpe se levanta y no quiere nada en la vida. Vea, yo creo que la primera manera es tratar de uno, de disfrutar esos momentos. Yo, por ejemplo, disfruto mucho porque estamos así como que todos. Y como que se borra todo y estamos a la risa. Esos momentos me parecen chéveres. Pero la felicidad a toda la vida. Sí. Y estamos en un buen de... El que más la cobran, se la cobran. Está bien. No, yo pienso que... Y que cuando bajemos ahorita, estemos bien. Sí, me gusta. ¿Sabes qué pasa cuando... No, sí. Lo que pasa es que... No, de estar bien, uno está bien. Pero de todas maneras, siempre va a haber un tema de conversación. Siempre va a haber un galón. ¿Un qué? Un galón. Galón, es chisme. Julián Educa. Siempre va a haber como de todo un poco. No lo sé. Yo pienso que, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Sebas con Loma, está bacano. Porque ahí lo dejan ahí. ¿Qué pasó? Háblenlo. Dependiendo de qué percepción tenga cada persona y qué vivencia haya tenido durante este juego cada persona. Bueno, sí. Es valido y irrespetable, claro. Sí, porque hay cosas de cosas. Sí, hay cosas de cosas. Es que esto aquí sorprende el niño. Eso es verdad. Es verdad. Es una carnavista cuando me siento que el niño miro con todo. Ok, ¿estás? ¿Girás? No, 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 no. Este juego es así, este juego da muchas vueltas. Está bien, está bien. Son sentires. Y eso es muy válido. Pues, sí. 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 Yo creo un poco más. Yo tengo un **** de hambre. Tome su plato. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Yo estoy bien. Tranquilo. Sí, me parece chévere otra vez estar ahí en la placa. Vamos a ver. Con la prueba de salvación. Y si no, vamos a enfrentarnos allá al público, a ver qué dice el público. ¿Qué ****? Tienes muchos sentimientos encontrados, yo creo. Sí. Es normal que los tenga. Y nadie se los puede ayudar a soltar a ella solita. Sí. Lo tiene que hacer. Solita. Siente nuestra conexión. Sí, sí, solita. Es un proceso de... Es que, es que lo, lo que, lo que pasó hoy no pasó. Es algo personal. Es algo que va más allá del grupo. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya. Ya.